Hablar de Luis Abinader es hablar de un traidor a la patria. Desde el gobierno se está promoviendo, con nuestro dinero, con nuestros recursos, se está promoviendo la ideología de género. Bueno, ya ahí lo vieron. Carlos Peña ha logrado lo indecible. ¿Por qué lo digo? Porque hay pastores, hay figuras que tienen posiciones muy fuertes contra la comunidad LGBTQI+. Muy serias. Tú lo aprendiste. Sí, claro. Muy serias. Yo llego a LGBT. LGBTQI+. Que tienen serias dificultades, tienen serios problemas con ellos. Y ellos mismos dijeron, el diablo, Carlos, te pasate. Te pasate, no te pasate. O sea, tú no debiste hacer esa vaina. O por lo menos, ese acto, no debiste de grabarlo. Cortar la bandera LGBT. Pisotearla. 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 Óyeme, no es un país. Representa una comunidad. Es una comunidad internacional. Y que tiene poder. Y que tiene lobby. Respaldada por grandes potencias del mundo. Pero que Maracayo es parte de la comunidad. Él dijo que no firmó nada. Mira, ¿cómo que yo soy parte de la comunidad? No, eso no es verdad. Nadie es parte de la comunidad. ¿No fue el que dijo eso de él? Yo estoy de la comunidad, por ejemplo, y yo no he firmado nada. Tú dijiste aquí que tú me dirías. Eso fue un ejemplo hipotético. Ah, pues, claro. Porque para mí toda la comunidad, yo estaba chanceando la comunidad aquí en Bordilla. Me dijo que es hipotético. Ok, ok. Entonces. ¿Tú también eres de la comunidad? No, yo no soy de la comunidad. Porque no se ofendan. Pero defender la comunidad no hay problema. Ahora, yo lo que pienso. Es que Edwin no es miembro de la comunidad, pero es muy reconocido en la comunidad. Exactamente. Muy reconocido. Sí. Tengo muchos amigos de la comunidad. Sí. Es muy querido. Y yo no tengo ningún problema en admitirlo. No, no, no. Ahí tengo el gancho. Una cosa es tener amigos. Yo tengo amigos de la comunidad. Y otra cosa es reconocido en la comunidad. Sí, claro. Cuando te reconoces. Oye, ok. Sí, mira. Yo he sido jurado. Yo he sido jurado. Maracayo es un tipo reconocido en el arte de cine. Para que tú tengas una idea. ¿Sí o no? Tú también. Yo tengo, yo he sido jurado, con mucho orgullo, he sido jurado tres veces del Festival de Cine Outfest, que organiza la comunidad LGBTQI+, en el país. ¿En el cine qué? Ese ojo crítico que tiene Edwin. Claro. El arte no tiene género. Tiene una sensibilidad especial para esas historias. Sí. Y Maracayo también fue jurado, porque tampoco... No vayan a creer que... No vayan a creer que tampoco es que... Es que esto es un talento que yo tengo. José Maracayo también fue jurado. Yo fui jurado y nunca me volvieron a llamar. Oh, sí, sí. Porque tú no tienes ese talento. Es refugnado y es vitalicio ya. Ya. No, porque tú tienes que ver de 15 o 20 películas de Brockman, Montana, ya. Claro, claro. Dale. Pero... Ahora, 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 si usted los rechaza mucho, también hay que revisarse, porque el extremo es duro, ¿no? Si usted rechaza algo, si usted rechaza mucho, lo odia, y si lo acepta tanto, bueno, está en el medio, más o menos. Yo quiero que ustedes entiendan que yo no quiero, a diferencia de ustedes, probarlo por si acaso me vaya a gustar. No lo quiero probar. No, pero tú... Especura lo que ustedes quieran. Tú estás asumiendo. Pero amarrado así con dos cadenas de la de barco a la pared de la heterosexualidad. Tú estás... Ustedes, procura lo que ustedes quieran. Tú estás asumiendo. Ahora, el punto es, el punto es, el punto es, el punto es, Carlos Peña, esto que ha hecho Carlos Peña. A mí, a mí, particularmente, me parece una barbaridad, una locura, una locura, y además la estupidez más grande que eso de la terapia de conversión. O sea, terapia de conversión, señores, eso lo hace una iglesia controversialísima en Guatemala, y es uno de los disparates más grandes del mundo que se han hecho. O sea, tú no puedes cambiar la sexualidad a una persona. Eso es una locura. La orientación sexual. Sí, la sexualidad, su identidad sexual, tú no se la puedes, tú no la puedes integrar. Es un despropósito, es una locura. Eso es como hacerle lobotomía. Como hacían los nazis, ¿no? Como hacían el doctor Joseph Mengele, ¿no? Por ejemplo, y otros científicos nazis, de hacer lobotomía con los cuerpos, experimentaciones con los judíos. ¿No entiendes? O sea, ese tipo de cosas es lo que está proponiendo Carlos Peña. Pero lo que más me duele, lo que más me duele. Terapia, lo vamos a decir, terapia para que recuperen su identidad sexual. Sí, pero él está haciendo terapia espiritual. No, no, la terapia de conversión son cosas fuertes. Terapia espiritual que él dice. No, no, esa terapia, terapia incluyen, metete entre cepos y de todo, porque si la vaina está más profunda. Esas son especulaciones de ustedes. Ninguna especulación. ¿Alguna le dijo eso? Dijo, lo dijo en el video. ¿Terapia de conversión? No, no, no. ¿Terapia de conversión? ¿Qué le vamos a dar terapia de conversión? Él lo dijo. Pero espiritual se refería. ¿Qué espiritual del diablo? Terapia de conversión. Pero terapia de conversión espiritual. Y eso es práctica. Si hay redrilles y vainas. Y eso conlleva prácticas. Y esas prácticas no son fáciles. Eso no es decir que predicate, es decir que conviértete. No, 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 porque quizá la forma de él, oye, quizá la forma de él es muy sagrada, que yo admito que sí. ¿Verdad? La forma. Pero en el fondo no quita que él tiene vestigios de razón. Yo te estoy hablando. Oye, escúchame, 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 porque es algo muy serio. Vestigios de razón. Sí, vestigios de razón, porque en la forma, para mí él está exagerando, y yo entiendo que es una estrategia, ¿no? Para lograr esto. Entiendo yo. Porque ustedes se cantan y se lloran. Porque ustedes estuvieron de acuerdo con la carajita embarazada con uniforme, para que se hable del tema. Ahora él viene y corta la bandera para que se vea el tema. Y estoy diciendo que él está loco. O sea, sean coherentes en ese tipo. No veo la conexión. En ningún tipo de relación lo que tú dices, pero está perfecto. Continúa, continúa. O sea, una obra de arte con una mierda racista que está haciendo este hombre. ¿Qué tiene que hacer una racista? Racista. Discriminatoria. Eso sí, pero racista no. Discriminatoria. Eso sí, pero... Está bien, lo recojo, discriminatoria. No, pero... Ya, racista no, discriminatoria. Pero quien discrimina. Ya, 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 tranquilo, discriminatoria. Oye, oye lo que pasa, mira. Ya, tranquilo, fuego, fieras. Él está obligando... Fieras, discriminantes. A que se aborde unos temas puntuales que están siendo tocados. Mira, el tema de la ideología de género se está debatiendo en el mundo entero. Y hay situaciones en las que nos estamos viendo con nuestros niños donde se están abordando temas en las escuelas referentes a la sexualidad y está pasando en la reunión americana. Que los padres no están informados de eso. Que los padres no necesariamente están de acuerdo con eso. Y simplemente es una diactiva que está involucrando única y exclusivamente al sistema, a los funcionarios que tienen que ver con eso. Entonces, no podemos dejarle en mano de un funcionario que esté de acuerdo, por ejemplo, con la ideología de género que la implemente. O uno que esté en desacuerdo a que simplemente la elimine. Tenemos que debatir el tema. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que hacer eso. Porque hemos visto cómo en otros países que tienen mucha influencia en la República Dominicana, se está implementando en las aulas enseñarle a los niños que es normal, por ejemplo, una relación homosexual. A un niño de cinco años que no está supuesto a esa edad a enterarse de eso, ni a por qué procesarlo. No está, no está, no tiene por qué estar expuesto a eso. Tú me digas, bueno, pero que eso es normal, porque la homosexualidad no es algo que se decide, sino que tú no es así. Bueno, sí, pero no es lo habitual. Entonces, si en mi casa, por ejemplo, mi pareja, somos heterosexuales, ¿por qué tengo que poner a mi hijo a que a los cinco, seis años de edad, a los siete, los ocho, nueve, diez años de edad, que él tiene que estar aprendiendo matemáticas, o sea, a que él vea cómo es normal una relación homosexual y a yo explicarle a él. Y que él viene y me pregunte, papi, porque yo vi a dos mamás, mi hijita tiene dos mamás y se estaban besando. ¿Tú me entiendes? O sea, inclusive muchos homosexuales, muchos transvestis, muchos transgéneros. Un anormal, una persona homosexual es anormal para ti. No, yo no he dicho anormal. Para Carlos Peña, para Carlos Peña es anormal. Pero eso es para Carlos Peña. Yo estoy diciendo que él, en la forma, yo no lo apoyo, pero en el fondo tiene vestigios de verdad. Y estoy explicando el por qué, te puse un ejemplo. Sí, sí. Un ejemplo. Lo habitual, ¿verdad? El promedio, tú sabes que la homosexualidad es una excepción. Tú tienes que entenderlo con una excepción. Es una excepción. La organización sexual homosexual es una excepción entre las especies. Lo natural, lo natural es que sean heteros. Ahora, ¿es normal? Sí, es normal. Yo entiendo que sí, que es normal. Pero exactamente, men. Es normal. Si una persona, eso es natural y es normal. Ahora, no es lo habitual. Lo habitual es que sea hetero. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que yo instruya a un niño que nació varón, macho, dentro del contexto de la masculinidad, en una sociedad que él está propenso a ser hetero y la hembra también a ser hetero, a que yo venga y le inculque la excepción a todos, la generalidad. Porque eso es una imposición de una minoría a una mayoría. Ahora, ¿eso implica que maltrate a la minoría? No. No implica que lo maltrate. ¿Eso implica que debemos ser tolerantes? Sí, claro. ¿Y que tienen derechos iguales que el hetero? Los tiene también. Los tiene. Ahora, que ellos tengan derechos, igual que los homosexuales, la comunidad tenga derechos, igual que el heterosexual, no implica que debe imponerse a los heteros la voluntad de la comunidad. Y es lo que yo no voy con el fondo. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas contigo. Pero, oye, lo que pasa. Estamos hablando de un hombre, de un hombre, que además de que cortó una bandera, una bandera que hoy la gente no la entiende. Pero esa bandera se hizo, esa bandera se hundeó, ¿no? En la cumbre más alta de la discriminación, del rechazo, de las muertes de gente que en Stonewall, en Estados Unidos, murieron, que perdieron muchas cosas, además de sus trabajos, y de vidas dignas, por defender derechos, por ser discriminados. Entonces, coño, cuando tú haces eso, cuando tú haces eso, cegado, cegado. Y los que utilizan eso para hacer lo contrario. Pero está bien, está bien, está bien. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, esa militancia a ultranza que tienen otros miembros de esa comunidad, que quieren obligar a las cosas. Yo lo entiendo. Hay gente que yo critico que hace eso. Yo no lo comparto. No, pero ¿cómo tú lo combates? Sí, pero yo no lo voy a combatir así. Tú vas a combatirlo así. Desintegrando, desintegrando a la comunidad. Diciendo. No, pero es desintegrándola porque si tú agarras la bandera. Si tú agarras la bandera. Eso es pecado. Eso, óyeme, es un constructo social. Es como que tú agarras la bandera de un país. No, no es lo mismo. ¿Y la corte? No, no es lo mismo. Para ellos sí. Para ellos sí. Es un constructo social. ¿Y cuál es Guilandia? Es un constructo social. Es un constructo. Óyeme, 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 patria, nacionalidad. Todo es un constructo kantiano. Vamos a dejarnos de esa vaina. Vamos a dejarnos de esa vaina. No, no, no. Pero claro, pero claro, la ultraderecha, que estoy hablando de un filósofo de ellos, que lo planteó, no lo quiere entender, pero está bien. El punto es, señores, que al momento de usted hablar de que va a cambiar la identidad sexual a una persona, ya él pierde todo. Pero lo que más me duele, que ahorita no lo terminé de decir, es ver personas que yo conozco, que pertenecen a otra denominación religiosa oriental, que todavía tienen preceptos mucho más claros, mucho más tolerantes, que participaron en ese acto. No voy a mencionar los nombres, pero vi personas ahí que conozco, que conozco bien. ¿De qué religión? Entonces, que estaban ahí o que yo no lo voy a cortar. Que cortaron bandera y que la pisotearon. ¿De qué religión? Es que no lo quiero decir. No, la religión, la religión. No, no vas a decir. Devoto de Saibaba. De Saibaba. Devoto de Saibaba. Los vi en eso. Coño, esa vaina, esa vaina. Pero han soltado la bandera de Estados Unidos y la han quemado. Y gente que yo conozco de esa denominación, que incluso tenían su tema con la orientación sexual. ¿Cómo? Participando de esa vaina. Tenían su tema. Claro, por eso es que yo te digo que esa lucha, esa lucha, ya vamos a hablar así, esa lucha, esa lucha, esa lucha que ellos tienen ahí, no está clara. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner como algo anormal, como algo antinatural, la preferencia homosexual. Está en los animales, está en los lobos. Orientación, orientación. Los bonobos, la identidad. Dije identidad sexual. No, dijiste preferencia. Yo te siento que hay orientación. Preferencia, identidad. No, orientación, orientación. Identidad, identidad, identidad sexual. Entonces, eso, la verdad es que no tiene, para mí eso no tiene mucho sentido. Y ver a un hombre que viene de las luchas sociales y que viene de la izquierda, como Tomás Castro, estar en el evento, coño, eso, eso también, eso también, llama, llama, tú sabes, como que mierda, coño, don Tomás, usted es un tipo inteligente, usted está por encima de esa mierda. Edwin, mira, mira, han quemado la bandera de Estados Unidos, la dominicana. Está apoyando. La de Cuba. No, yo no estoy apoyando. Lo que pasa es que ustedes están haciendo, o sea, el exceso, el exceso de, del partido, como se llama, generación de servidores, de Carlos Peña, ese evento que hizo, que fue para causar este revuelo, verdad, que fue un exceso del cortar la bandera. Esa es su propuesta de campaña, cuidado. Sí, sí, es un exceso para él. No es un exceso solamente. Ustedes lo están dimensionando, como que es una afrenta, una afrenta más grande que la de, o igual, que la de contar la bandera de un país, y a cada rato, en una protesta social, en cualquier país, queman y pisotean la bandera. Yo no soy cónsono con eso, yo soy de los que, soy pro patria, hay que respetar los símbolos patria, estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, la bandera de la comunidad, que Carlos hizo eso, yo lo comparé ahorita con el maniquí de la niña embarazada con el uniforme escolar. ¿Por qué? Porque Carlos Peña, entiendo yo estratégicamente, porque el tipo político es comunicador, lo que estuvo buscando con eso es crear esto, traer eso forzosamente al debate. Aquí lo estamos hablando, criticando la forma de él, pero ya estamos hablando del fondo también. ¿Me entiendes? O sea, yo lo veo como una estrategia de él, ¿para qué? Para que la comunidad, para que la comunidad dominicana, no LGTB, no cristiana, no, para que la población, la ciudadanía dominicana, aborde el tema en lo inmediato y de manera más responsable. Muy bien, te entiendo. Porque por el tema de la tolerancia, de que no maltratemos, de que no, estamos dándole de lado al tema de la ideología de género. Te entiendo, te entiendo, y quizás... Y va eliminando esa ideología de género, eso es muy una mierdería que se inventan los lajistas y vainas, marxismo cultural, vainas que no existen. Que no existen. Vete más al tema de la identidad sexual y de que hay un exceso de un lobby. El tema viene por la orientación sexual y el invento ese de las identidades de género. Entiendo, entiendo que tú, entiendo lo que dices de Carlos Peña, que quizás lo está utilizando como una estrategia para que el debate se lleve a la mesa, ¿no? Y capitalizarlo políticamente. Y capitalizarlo políticamente, sobre todo eso. Primero eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pero que eso no es malo. No, no, es malo. Capital político. Es capital político para su visión política. ¿Con qué lo está capitalizando? Eso es lo malo. Tienes que tener en cuenta la audiencia que tú tienes para eso. Y el daño que tú puedes causar en el camino, en lo que se lleva a la mesa el debate, en el camino, con una población, con niveles de educación muy bajos, no lo van a entender así. No lo van a entender como tú dices, coño, tenemos que debatir esto. No es debatir, es a luchar. Es a luchar. Es a pelear. Claro que sí. ¿Me entiendes? Un evangélico, un evangélico desde su trinchera, va para allá. Y se van a cometer actos de violencia, de odio, contra esa comunidad. No, pero yo me sorprendo con ustedes todos los días. Mario, están... Ustedes son los más radicales, hay que hablar claro, no están jodiendo, y ahora no. No, pero... A que estas gentes son brutas, no les meten esos temas. No, vamos a matar. En ese tema... Decídase. Mario, pero ese tema es delicado. Pero es odio, lo que tú estás diciendo, vamos a entrarle a los maricones, como dicen ellos, vamos a convertirlo. Vamos a los maricones y vamos a convertirlo. Eso es lo que él está diciendo, Mario. No, eso no es verdad. Lo que él está... Bien. Coño, pero tú no viste el maldito video. Sí, yo lo vi. Bueno, está bien entonces, pues tú estás negando la realidad también. Aquí esos temas... Esos temas tienen que tener cuidado. Coño. Porque ese tema de la comunidad, ese discurso de odio puede traer consecuencias. Puede traer muertes, heridos, más discriminación. Sí, yo estoy de acuerdo con la forma. Pues eso lo va a traer antes de que el debate esté en la mesa. Y también el tema de los haitianos y la vaina. Y la misma vaina. Que lo llevan con la misma narrativa del odio y vaina. A mí lo que me da es que, coño, tenemos, desde que mataron a Trujillo, tenemos a unos tipos ahí jodiéndonos. Todos los días jodiéndonos. Haciéndose ricos con nuestro sudor, con nuestro trabajo. Viviendo de la diáspora dominicana que manda dinero para acá. Una diáspora que trabaja, coño, 16 horas enseguida. Para mantener a esta clase política. Ah, coño, con eso si no tenemos discursos radicales. Que esos son los que tenemos que cortar. Pero ese es mi planteamiento. No te falo de mi planteamiento. Te lo he dicho yo a ti. Porque tú eres parte de ese grupito. Que empieza a atacar a la clase política de los de abajo. Tú nunca has mencionado a la clase dominante de este país. Soy yo que he dicho aquí. A lo que tú mencionabas. Hasta el pendejo. Vamos a otro tema eso. Vamos, señores. De la Quinta Pata. Mario Herrera. Edwin Cruz. José Maracayo. Recuerden suscribirse. Dale like. Activar campanita. Comentar. Y todo eso.